Buenos días a todas las personas presentes. Daremos inicio a la primera sesión de este seminario llamado el cambio demográfico y su impacto en la economía, perspectivas mundial y regional. La transición demográfica es un fenómeno mundial por el cual la atraviesan los países en la medida que se desarrollan. Es una expresión del avance de la medicina y del aumento de los estándares económicos de vida. Así, en la primera sesión, los expositores nos ofrecerán un panorama mundial y regional de la transición demográfica. Nos situarán en los desafíos y oportunidades que la transición demográfica encarna en el mundo y cómo América Latina se sitúa en el contexto demográfico mundial. Para esto, nos acompañan en esta oportunidad el señor Jorge Bravo, subdirector de la División de Población del Departamento de Asuntos Económicos y Sociales, DESA, Naciones Unidas, Nueva York, economista de la Universidad de Chile, doctor en Demografía Universidad de California Berkeley y tiene 30 años de experiencia en investigación, asesoría técnica a gobiernos y apoyo a órganos intergubernamentales sobre población y desarrollo, incluyendo la Comisión de Población y Desarrollo de las Naciones Unidas. Así también está presente la señora Zulma Sosa, licenciada en Ciencias Matemáticas y Estadísticas de la Universidad Nacional de Asunción, máster en Estadísticas de la Universidad de Barcelona, asesora de la Dirección General de Estadísticas y Encuestas de Censos y asesora regional en Población y Desarrollo en Comisión Económica para América Latina y el Caribe CEPAL. Sean ustedes muy bienvenidos, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Les recuerdo a los asistentes que pueden hacer llegar sus preguntas, hay tarjetones para llevarlas a cabo, por favor indiquen su nombre institucional a la que pertenecen para poder nombrarlos así cuando se den cuenta de las preguntas. Sin más tiempo dejo entonces con ustedes al doctor Jorge Bravo. Muchísimas gracias, buenos días a todos, gracias a los organizadores de este evento, que entiendo incluye, si no bien en este momento, quizás un poquito más tarde, a distinguidos miembros del Parlamento, autoridades de gobierno, colegas y amigos. Para mí es un placer y un gran honor participar en esta reunión sobre lo que es, en mi opinión, un tema de importancia estratégica para el desarrollo económico-social de nuestro país. Los análisis que se van a presentar y discutir aquí destilan más de años, décadas de avances en la comprensión y medición de los efectos socioeconómicos, de los cambios demográficos. En esta presentación, los organizadores me han pedido dar una visión panorámica, global, de la dinámica de población y desarrollo y la aplicación de las cuentas nacionales de transferencias en distintas partes del mundo. Vamos a partir con las tendencias demográficas mundiales, basadas en las más recientes estimaciones y proyecciones de población que realizan las Naciones Unidas en el Departamento de Asuntos Económicos y Sociales en Nueva York, donde yo trabajo. En esta primera pantalla con datos se muestra la población, la evolución de la población del planeta, que tuvo su periodo de más rápido crecimiento a fines de los años 60, con tasas de crecimiento por sobre el 2% anual, que desde entonces, por el descenso de la fecundidad, esto es el número promedio de hijos por mujer, ha descendido gradualmente y ha llevado una baja a la tasa de crecimiento de la población a la mitad, a un 1% en la actualidad. El gráfico muestra el tamaño total de la población, que como decía anteriormente, es probable que empiece a no solo desacelerarse, sino que hacia mitad del siglo XXI, probablemente a descender. La razón por la cual ustedes ven varias líneas ahí en el gráfico es muy simple, se trata de proyecciones probabilísticas, nadie sabe con certeza lo que trae el futuro y asignamos distintos grados de probabilidad a las trayectorias. La línea gruesa del gráfico es la mediana, es decir, lo que consideramos la trayectoria más probable. Chile, y esta es la próxima pantalla, ha tenido un proceso de transición demográfica similar al promedio mundial. El país alcanzó su más rápido crecimiento demográfico a fines de los años 50, es decir, una década antes que el total mundial, también con tasas superiores al 2%, pero como la fecundidad en Chile empezó a descender antes que en el resto del mundo la desaceleración demográfica también fue más temprana, alcanzando tasas de crecimiento muy cercanas al 1% anual ya en la década pasada. Las proyecciones de Naciones Unidas indican que los niveles de frecundidad en Chile seguirán bajando gradualmente en las próximas décadas, además de los descensos de la mortalidad que se hacía referencia, los aumentos de la esperanza de vida, y que el país bien podría empezar a decrecer, es decir, a experimentar tasas negativas de cambio poblacional hacia mitad del siglo. Hay un mapa, la pantalla siguiente, ilustra que esta trayectoria demográfica de Chile que se acaba de describir está lejos de ser la única en el mundo. Hay grandes partes de África y Asia, que ustedes ven ahí en el mapa, que van a seguir creciendo a tasas anuales significativas, pero que se ven descensos en la población, es decir, las partes más claras del mapa, un blanco o amarillo claro, ahí con tasas de crecimiento negativo en Europa y en países del Asia del Este. Estas tendencias demográficas vienen acompañadas de cambios de la composición etaria de la población, que también se hacía referencia en las presentaciones iniciales. Como seguro van a ver en detalle, además repetidamente, hay un siguiente gráfico que muestra que las caídas de la fecundidad y la mortalidad han venido produciendo un envejecimiento de la población, quiere decir una reducción en la proporción de niños y jóvenes y un aumento progresivo de los adultos mayores en la población. Este gráfico es nuevamente para el total mundial, las franjas inferiores del gráfico, es decir, la azul muestra a los niños, la franja siguiente de color rojizo, los jóvenes entre 15 y 24, la franja grande del medio, los adultos en las edades principales de trabajo y la franja morada superior, los adultos mayores, que si bien todavía es un porcentaje relativamente pequeño en la población, va a seguir creciendo por el futuro previsible, incluso hacia el 2100. La siguiente pantalla resume algunos de los efectos económicos de los cambios demográficos y hay diferentes formas de abordar este tema y medirlo. Una de las formas más simples y útiles, diría yo, de analizar las consecuencias fiscales y económicas de las tendencias demográficas, es la identificación de grupos de población beneficiarios de un cierto o determinados programas públicos y de los grupos de población que contribuyen a su financiamiento vía sistema impositivo. Este es un enfoque tradicional y muy extendido, no solo en Chile, en muchas partes de América Latina y el mundo, por ejemplo, en los análisis actuariales de los sistemas de seguridad social, aquellos que abordan el financiamiento y la equidad de los sistemas de salud o de la educación en sus distintos niveles. Estos programas y sistemas son en esencia sistemas de apoyo o transferencias intergeneracionales, mediante los cuales ciertos grupos de población en edades de contribuir, de pagar impuestos, financian las transferencias que benefician a otros, incluyendo a los niños y jóvenes que acceden a los servicios de educación, a todas las personas que se benefician de los programas de salud y a los adultos mayores que reciben pensiones o jubilaciones del sector público. A partir de los años 90 se dieron dos grandes avances, y esto de forma muy resumida, en la forma de analizar los impactos económicos del cambio demográfico. Y yo destacaría principalmente, en primer lugar, el desarrollo de las cuentas generacionales de los profesores Auerbach, Kotlikoff y Gokiel, que consolidaron la incidencia del conjunto de todos los programas de gobierno, tanto los que significan gasto y las fuentes de financiamiento por impuestos y otros ingresos del sector público. Esto fue un avance importante porque hasta ese entonces se solía hacer estos análisis que, como decía, son muy útiles, pero bien sectoriales y específicos, sin tener la apreciación global de qué significa esto como sostenibilidad del presupuesto fiscal y como equidad generacional también. La carga tributaria que pagamos las personas actualmente contribuyentes versus las generaciones futuras. Este enfoque ha permitido evaluar, por lo tanto, la equidad generacional y la sostenibilidad fiscal del gobierno de manera mucho más comprensiva que antes. Se hicieron algunas mediciones iniciales de las cuentas generacionales en Estados Unidos y otros países desarrollados. Actualmente hay más de 20 países del mundo en distintas regiones, incluyendo México y Argentina en América Latina y el Caribe. Es el primer gran avance. El segundo son las cuentas nacionales de transferencias, que se mencionó recientemente y que es parte de este proyecto liderado por la CEPAR para América Latina. Estas cuentas las desarrollaron los profesores Lee y Mason, como decía Pablo Satt, cubren tanto las transferencias del gobierno, es decir, todo lo que cubre la contabilidad generacional, pero también las transferencias privadas, principalmente entre miembros de la misma familia, y las reasignaciones de activos a lo largo del ciclo de vida. En todos los casos se incluyen tanto las transferencias en especie como en efectivo, es decir, el conjunto de todas las reasignaciones que hacemos entre los distintos grupos de la población y los grupos de edades de la población en particular a lo largo del tiempo. Estas cuentas nacionales de transferencias, Pablo mencionaba, se estimaron inicialmente para unos 7 países del mundo, Estados Unidos, Indonesia, Taiwán, Francia, Brasil, Casio Turra, fue uno de los iniciadores, uno de los ponentes de este seminario también, y Chile a principios de los años 2000. Y se han ido extendiendo gradualmente, actualmente están disponibles en más de 90 países del mundo. Y han servido de base para una serie de aplicaciones de análisis de política bien interesantes, creo yo. Aquí voy a mencionar las principales. Primero, ha sido documentar, de forma mucho más completa y rigurosa, creo que es lo que había sido posible antes, de las distintas fuentes de financiamiento del consumo de las personas mayores, o de lo que se llama la seguridad financiera de las personas mayores. Las pensiones públicas y privadas, el ingreso por renta o venta de bienes raíces, u otros activos, y las transferencias privadas, que en algunos casos son bien importantes, especialmente cuando no hay activos, o los programas de pensiones y seguridad social, no es el caso de Chile, pero en otros países de la región, tienen una cobertura muy baja, o los beneficios son muy magros para sostener enteramente la necesidad de las personas mayores. Ese es uno. El segundo, la equidad distributiva de los diferentes programas sociales y el conjunto del presupuesto público, como decía recién, la sostenibilidad fiscal, que es una cosa un poco distinta, uno es la equidad distributiva entre los distintos grupos de población, lo otro es cuán sostenible es este programa, o conjunto de programas de gobierno a lo largo del tiempo. Hay varios estudios en ese sentido. Cuarto, la mediación y aprovechamiento del bono demográfico que se genera durante el periodo de aumento de la proporción de las personas en las edades principalmente productivas en la población. Y finalmente, la cuantificación, y por lo tanto un reconocimiento explícito, de la contribución económica total de las mujeres, que incluye el valor del trabajo no remunerado, que sabemos es aportado principalmente por mujeres jóvenes y mayores en la forma del cuidado de los niños y las personas mayores y el trabajo doméstico. Nuevamente, hay colegas que trabajan en la Cepal que han hecho trabajos bien interesantes sobre el tema. Para concluir, estos marcos contables y la base empírica para hacer análisis mencionados han tenido un desarrollo impresionante, yo diría las últimas dos o tres décadas en el mundo y en Chile. Mauricio Holtz va a hablar sobre este tema más específicamente en el caso de Chile y otros ponentes en la próxima sesión de este seminario. Entre las organizaciones internacionales, la Cepal ha sido líder de esta línea de trabajo desde los años 2000 y mi departamento de Asuntos Económicos y Sociales en Nueva York ha hecho lo propio a escala mundial incluyendo la edición, tengo algunos ejemplares aquí, del Manual de las Cuentas Nacionales de Transferencias publicado hasta el momento solamente en inglés pero que pensamos en algún momento quizá traducir al español y otros idiomas. Hay pedidos para traducirlo al ruso, además del francés y otros idiomas. El Banco Mundial ha incorporado esta metodología desde hace varios años en sus políticas de desarrollo y publicó un informe recientemente con un título bien parecido al de este seminario Desafíos y Oportunidades del Envejecimiento en Chile que se presentó a fin de año. Y lo último que quiero decir es que me da mucho gusto de que Chile está bien posicionado para seguir adelante este tipo de trabajo y de esa manera documentar de mejor forma la formulación de políticas sociales y económicas que sean socialmente equitativas pero también financieramente sostenibles en el tiempo. Muchas gracias. Aplausos Damos las gracias al doctor Bravo por su interesante presentación y dejo con ustedes ahora a la asesora de la CEPAL y Máster en Estadística la señora Zulma Sosa también tendrá 15 minutos y le avisaré los 5 minutos antes. Muchas gracias. Muy buenos días. Un verdadero placer también para mí compartir esta mañana con ustedes un especial saludo a las autoridades parlamentarias presentes y también representantes de las instituciones públicas organismos internacionales amigos, amigas yo voy a referirme a gran parte de los temas ya tratados también por mi colega Jorge Bravo pero centrándome en nuestra región en América Latina y el Caribe voy a tratar de compartir con ustedes cuáles han sido las principales tendencias demográficas que han caracterizado a nuestra región en las últimas décadas y también reflexionar sobre algunos de los impactos económicos y sociales que implica este cambio poblacional tratando de responder a las preguntas que figuran en la pantalla cómo va cambiando la población en América Latina hacia dónde va este cambio demográfico en la región cuáles son estas consecuencias tanto en el ámbito económico y social y cómo podemos aprovechar las oportunidades y afrontar estos retos realmente responder a estas preguntas apunta principalmente a las políticas públicas de allí que para nosotros es muy relevante estar compartiendo estos temas en esta casa en donde trabajan justamente los representantes que tienen que aprobar las políticas públicas en los países y quién mejor que ellos para adentrarse y conocer la realidad y las consecuencias que tienen estas tendencias demográficas en la calidad de vida de nuestra gente que es lo que finalmente nos interesa En ese sentido tratando de responder a la primera pregunta vemos que una particularidad de los cambios demográficos en América Latina comparativamente a los países llamados más desarrollados o industrializados ha sido el proceso más rápido de transición demográfica que caracteriza a nuestra región mientras a los países más desarrollados le ha tomado casi un siglo llegar, digamos, a las actuales tendencias de fecundidad y mortalidad en América Latina este paso del descenso de ambos niveles se ha dado en un periodo bastante menor en prácticamente una tercera parte ¿Qué implica eso? Que estos otros países han tenido tiempo vamos a decir de envejecer y a la vez ahorrar en nuestra región esta tendencia de profundos cambios demográficos se está dando en un contexto todavía de altos niveles de pobreza y desigualdad de allí que vienen los desafíos mayores en nuestra región porque todavía conviven prácticamente grupos poblacionales internacionales aún jóvenes y a la vez emerge ya una población más envejecida entonces como consecuencia digamos de la comparación de las experiencias de ambas regiones que es lo que observamos que América Latina tendrá menos tiempo y enfrentará condiciones más adversas para ajustarse a los profundos cambios demográficos y a la vez enfrentar estos desafíos y tratar de aprovechar las oportunidades en los siguientes gráficos podemos observar estos profundos cambios tanto estimados y proyectados de las tasas de fecundidad y esperanza de vida en América Latina y sus tres subregiones en el periodo de 1965 a 2065 que observamos que al inicio del periodo la esperanza de vida al nacer en la región era apenas de 59 años y mientras que en los años siguientes este indicador comenzó a aumentar significativamente alcanzando los 75 años en la actualidad se espera que para el año 2065 habrá superado los 82 años pero a pesar de la importante reducción de la mortalidad y consecuente aumento de la esperanza de vida realmente el factor clave responsable por los cambios en el tamaño y la estructura etaria de la población es la disminución de la fecundidad en las últimas cinco décadas la tasa global de fecundidad en la región se redujo de entre cinco y seis hijos por mujer durante los años 1965 y 1970 a un periodo actual de dos niños por mujer este ha sido el factor determinante del cambio en la estructura por edad y es solo digamos preguntarle a nuestros familiares para comprobar esta realidad nuestras abuelas o nuestras mamás cuántos hijos han tenido y cuánto estamos teniendo nosotros o la población digamos joven actual esta transformación tan significativa en el descenso de la fecundidad es lo que produce el proceso de envejecimiento de la estructura poblacional la combinación por un lado baja la fecundidad y por otro aumenta la expectativa de años de vida y eso hace que las poblaciones vayan envejeciendo en cuanto a su estructura por edad y se espera que la fecundidad se mantenga por debajo de dos hijos por mujer en las próximas décadas quiere decir que esta tendencia va a continuar y prácticamente no se aprecian indicadores de que va a transformarse digamos esta tendencia este cambio en la estructura por edad justamente también podemos observar en los siguientes gráficos y de los cambios en las tendencias perdón de fecundidad y mortalidad que ha sido prácticamente una generalidad en los países de la región todos los países van convergiendo hacia niveles cada vez más bajos de fecundidad y de esperanza de vida y eso se ha ido notando a partir del siglo digamos del medio siglo pasado observen ustedes que al inicio de los años 50 prácticamente más de la mitad de los países de América Latina y el Caribe presentaban niveles muy elevados tanto de fecundidad como de mortalidad luego ya en la década de los 80 se aprecia esta tendencia a la disminución de ambos niveles y para el año 2020 observamos que prácticamente todos los países ya van convergiendo hacia niveles muy bajos tanto de fecundidad y de mortalidad y ya las proyecciones de población nos muestran que para los años 2050 y más aún 2080 ya todos los países prácticamente van a converger de manera digamos absolutamente similar a estos bajos niveles este cambio y esta tendencia en cuanto a los dos indicadores tanto de fecundidad como de mortalidad son en cierta manera digamos los factores que influyen para siguiente por favor las tendencias tanto del tamaño y la estructura de la población que es lo que observamos de que nuestra región ha ido aumentando paulatinamente el tamaño poblacional al llegar incluso a más de 7 mil millones ya para el 2010 según las proyecciones y vemos también que la tasa de crecimiento porcentual ha venido descendiendo paulatinamente es decir que si bien sigue creciendo la población el ritmo al cual viene creciendo cada vez es más lento e incluso de acuerdo a las proyecciones que es lo que observamos de que la población en valor absoluto incluso va a ir ya descendiendo a partir del año 2060 ¿por qué? porque ya las tasas de crecimiento en ese periodo van a ser incluso negativas quiere decir que si bien vamos a ir aumentando en términos de valor absoluto cantidad va a llegar un momento en que la población en la región también se va a ver disminuida ahora estas tendencias en términos de población también se aprecian en cuanto a los cambios en la estructura por edades una particularidad de la población por grandes grupos de edades es justamente la disminución paulatina que ha sufrido la población juvenil de 0 a 14 años y a su vez el aumento de la población adulta mayor ¿qué es lo que emerge a partir de este cambio en la estructura poblacional? las llamadas sociedades envejecidas es decir la predominancia de los grupos de edades más avanzadas aquí podemos ver la evolución de la población juvenil de 0 a 19 años como cobra digamos un particular aumento un pico alrededor de la década del 2010 y a partir de ahí viene ya descendiendo luego tenemos un punto digamos de cruce entre los otros grupos de edades en este caso el grupo de 20 a 39 años que marca el hito de una primera etapa de la sociedad juvenil y etapa en la que inicia una segunda fase de predominancia de la sociedad adulta joven de 20 a 39 años este cruce ocurrirá en América Latina según las proyecciones en unos dos años más tres años más cerca del año 2022 25 años más tarde en el año 2047 el cruce de las curvas marcará el fin de la sociedad adulta joven y el ingreso de la sociedad adulta periodo que luego seis años más tarde en el año 2053 ya se iniciaría la denominada etapa de la sociedad envejecida en que predominan las personas mayores cuáles son las implicancias y digamos desafíos que nos imprime esta emergencia de sociedad envejecida sabemos que prácticamente todas las actividades económicas varían según la edad consumo la participación laboral el ahorro la salud educación etcétera por tanto los cambios en la estructura etaria de la población pueden tener impactos sumamente importantes en el crecimiento económico en la sostenibilidad de los sistemas de apoyo público y privado en la desigualdad dentro y entre las generaciones por ende esta transformación de las tendencias demográficas y del cambio en la estructura por edad nos imprimen por un lado oportunidades y por otro lado desafíos en términos de oportunidades el aumento de la población potencialmente activa la denominada el denominado bono demográfico en donde prácticamente la mayoría de los países se encuentran en este periodo si observamos el siguiente gráfico podemos notar de que ya países como Cuba Chile Costa Rica Brasil Colombia Perú están prácticamente ya concluyendo esta etapa de bono demográfico pero el resto de los países en su mayoría están aún digamos en plena etapa de este bono demográfico que se constituye en una oportunidad en términos de aprovechar la población potencialmente en edad activa para el desarrollo se habla incluso de posibilidades de aumentar en un por ciento el crecimiento del producto bruto anual bien aprovechada esta este bono demográfico sin embargo en el otro grupo digamos de desafíos tenemos el envejecimiento poblacional en donde se aprecia un aumento relativo en la población en edades potencialmente dependiente y en este sentido se empiezan a sentir las fuertes presiones fiscales para sostener sistemas de pensión salud principalmente y esto podemos observar siguiente por favor en términos absolutos con el significativo aumento del número de personas de 80 años y más que de acuerdo a las proyecciones va a aumentar en casi 7.5 veces hasta el final del siglo por lo tanto esta es una realidad que ya está digamos entre nosotros y va a ir aumentando inexorablemente entonces al emerger digamos esta sociedad envejecida también nos enfrentamos a los enfoques a los estudios metodológicos que nos permiten analizar esta denominada economía generacional que básicamente consiste en observar los indicadores económicos desde una mirada etaria particularmente importante en un contexto en que la estructura por edades de la población cambia rápidamente este enfoque considera principalmente dos conceptos básicos el ciclo de vida económico y las transferencias intergeneracionales ¿en qué consisten? básicamente estos enfoques son los temas que nos van a detallar posteriormente nuestros expertos tanto Casio como Mauricio el ciclo de vida económico prácticamente se expresa a través de las curvas de consumo e ingreso laboral por edad el gráfico muestra el consumo per cápita por edad en el promedio de ocho países de la región en base a la información disponible más reciente el consumo se refiere al consumo total de un individuo a lo largo del ciclo de vida e incluye entre sus principales componentes el consumo en educación salud y pensiones tanto en el ámbito público como privado a fin de garantizar la comparabilidad entre los países el consumo per cápita en este gráfico se calcula con relación al promedio de los ingresos laborales de su población entre 30 y 49 años ¿qué es lo que observamos en el gráfico? que el consumo sube rápidamente hasta los 25 años reflejando primeramente la demanda de los servicios de salud principalmente en los inicios de año de vida y posteriormente educación que son como los dos sectores de mayor consumo en la edad juvenil a partir de entonces el consumo se mantiene más o menos estable durante el resto del ciclo de vida siguiente por favor como se podrá esperar ahí la curva de ingresos que ya es la curva en color rojo tiene una forma general de campana es decir aumenta gradualmente con la edad alcanza un nivel máximo en torno a las edades de 35 a 45 años y disminuye a medida avanza la edad siguiente por favor si analizamos ambas curvas tanto la del ciclo de vida se observan dos periodos de dependencia económica los niños y jóvenes hasta los 29 años consumen más de lo que producen en términos de ingresos entonces ahí se genera un déficit o sea que en el grupo de niños tenemos que consumen más de lo que producen en el grupo de mayores se da una situación similar en donde también hay un mayor déficit es decir un consumo mayor de la generación de ingresos y se mantiene en niveles elevados mientras que sus ingresos están en niveles más bajos siguiente que observamos entonces que el periodo de independencia económica o de superávit del ciclo de vida económica ocurre principalmente entre los 29 y 54 años aproximadamente etapa durante la cual los individuos producen más de lo que consumen básicamente qué es lo que observamos que en este ciclo digamos de transferencias intergeneracionales el consumo de los grupos deficitarios o económicamente dependientes se financian a partir de la redistribución del superávit generado por el grupo económicamente independiente es decir la población de 29 a 54 años que es quien genera mayores ingresos a su vez es quien redistribuye las transferencias a las otras generaciones y estas transferencias siguiente por favor se dan prácticamente a través de tres instituciones tanto gobierno familia y mercado ya tanto Mauricio como Casio van a detallar digamos en ese sentido este detalle para ir concluyendo lo que nos ayuda digamos esta metodología a medir la economía generacional a través de las cuentas nacionales de transferencia este es un sistema contable que mide la actividad económica nacional por edad y documenta los flujos de recursos a través de gobiernos mercados y familia para estimar estos perfiles se utilizan una serie de fuentes de datos como las que se mencionan aquí y se desglosan las cuentas nacionales por edad con lo cual esta metodología se constituye en una especie de cuenta satélite y la gran ventaja que tiene es que justamente está digamos converge con las cuentas nacionales ya como mencionó Paulo esta metodología ya se está aplicando en prácticamente todo el mundo hoy 53 tres países forman parte de la red mundial Chile es uno de ellos y justamente Mauricio que es el experto nacional va a estar presentándoles en breve los resultados de este estudio para Chile muchas gracias muchas gracias señora Sosa por su participación quisiera saber si hay preguntas desde los asistentes para poder llevarlas a cabo en este momento si existen por favor háganos la llegada a la mesa la pregunta es de don Carlos Valladares de la biblioteca del congreso y la pregunta es para don Jorge Bravo dice ¿cuál es la factibilidad de que Chile pueda utilizar o aprovechar el bono demográfico para la generación e implementación de políticas públicas debido a que estas requieren de un periodo de mediano o largo plazo analizar su implementación y efectividad bueno es una pregunta bastante amplia pero déjenme partir respondiendo de la siguiente manera la oportunidad del bono demográfico es algo que como se dice en la misma pregunta se desarrolla o se extiende por un periodo largo de tiempo en el caso de Chile son varias décadas que que tuvieron su comienzo en el inicio de la transición en los años 60 cuando empieza a bajar la fecundidad y las tasas de crecimiento de población va a tener su término en algunas pocas décadas más década y media o dos más cuando empecemos a ver tasas muy cercanas a cero o incluso negativas más cerca de la mitad del siglo es decir la ventana de oportunidad para el bono demográfico en el caso de Chile ha transcurrido ya en dos tres cuatro décadas y quedan unas poquitas más por delante pero eso no es la totalidad o el conjunto de las oportunidades que ofrece el cambio demográfico para el desarrollo económico y social hay la simple transferencia de la carga demográfica de los niños hacia las personas mayores que se va a seguir extendiendo hacia futuro pero también como resultado de la extensión de la esperanza de vida las personas tenemos que ya sea trabajar por un tiempo más largo ahorrar y acumular activos también para no depender totalmente de la familia y eso genera un 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 efecto que ha sido bien observado en Chile y en otros países del mundo que ayuda a aumentar la acumulación de capital en la economía que es uno de los principales factores de producción es decir podría venir y esto no es cierto pero es una buena posibilidad de que se puedan aprovechar esos recursos adicionales dedicados a la inversión y a la acumulación de capital para generar crecimiento a futuro manteniendo obviamente los estándares básicos en que la sociedad en su conjunto está de acuerdo para proveer de buenos programas de educación y salud a la población no solo mayor sino que también en las edades más jóvenes intermedias muchas gracias doctor bravo llegó una pregunta a la mesa para la señora Zulma Sosa y dice ella es Claudia Cuevas de la biblioteca del congreso nacional y pregunta ¿cómo incide la migración en particular migrantes y parejas jóvenes en el descenso de la población o en el aumento de la población en el país? Sí la verdad que la migración es otro de los componentes del cambio en la estructura por edad y también de las tendencias demográficas de hecho que la combinación de las tres variables demográficas fecundidad mortalidad migración finalmente son las que determinan el crecimiento o estancamiento de crecimiento de una población y la migración tiene un impacto sumamente importante no solo en términos cuantitativos sino también en términos cualitativos ¿a qué me refiero? a que la migración puede por ejemplo influir en el aumento de las tasas de fecundidad si es una migración significativa en número como ha ocurrido en algunos países explícitamente en España por ejemplo que tiene uno de los niveles más bajos de fecundidad en las últimas décadas se ha visto influenciada digamos en sus tasas producto de la migración de latinos y africanos que por lo general digamos trasladan sus pautas reproductivas en los países de destino así también en términos de la economía o sea del mercado laboral generalmente son justamente las poblaciones más jóvenes en edad productiva las que migran y digamos el aumento paulatino significativo en cantidad de migrante puede tener un impacto positivo en términos de su aporte al desarrollo y a la dinamización del mercado laboral es decir tiene una influencia sumamente importante y a la vez también en términos de desarrollo digamos en países como Estados Unidos está más que comprobado que gran parte de el crecimiento económico en términos de la mano de obra de migrantes es muy significativo muchísimas gracias entonces les agradecemos a los expositores por su participación en esta sesión también a los asistentes por sus interesantes preguntas permitieron profundizar algunos temas y por supuesto los invitamos a seguirnos acompañando durante la jornada por favor daremos paso entonces a la siguiente sesión muchas gracias Muchas gracias.